Aquí está, lo que hace el Grupo Guita solamente goles musicales, porque en el 93 somos Guita otra vez. Recordándome siempre soñar lo que hemos vivido, y lloré y lloré con un niño a saber que te asustó, que sin vano te quiera olvidar, tomando y tomando, que por eso te dejo en el corazón en el escondido. Salud para Javier y Jaime, en Santa Isolina. Salud para Javier y Jaime, en Santa Isolina. Amor vele, yo soy quien más te ha querido, yo soy quien más te ha amado, vuelve a mí, amor vele. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos cabra! ¡Todo el mundo a bailar, a bailar y a gozar! ¡Vamos cabra! 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 Gracias por ver el video.